Mírame y te diré tu suerte Las cartas me hacen tu verdad Hay algo en ti de mal andar Tu corazón oigo gritar Se llena de gran soledad Sé de por qué he de verme solo palpitar Mírame, no debes esconderte El tiempo te ayudará Cogido a él verás pasar Otros suspiros de ansiedad Que te querrán acompañar Que digan eres tú quien habla en mi dulce soñar Quiero conocerte Junto a ti suave verme Quiero enloquecerme Locura que me pierdes Voy a poseerte Y no me digas que no me quieres Pues soy eterna musa que navega hacia ti Ven aquí, junto a mí quiero verte Mi mal no te acariciará Un beso te despertará Y no te debes asustar Recuerda que soy tu verdad Yo soy el norte Soy la flecha que te guiará Quiero conocerte Junto a ti suave verme Quiero enloquecerme Locura que me pierdes Voy a poseerte Voy a poseerte Y no me digas que no me quieres Pues soy eterna musa que navega hacia ti Quiero conocerte Junto a ti suave verme Quiero enloquecerme Locura que me pierdes Voy a poseerte Y no me digas que no me quieres Pues soy eterna musa que navega hacia ti Quiero conocerte Yo soy el norte Soy la flecha que te guiará Quiero conocerte Junto a ti suave verme Quiero enloquecerme Locura, locura que me pierdes Voy a poseerte Y no me digas que no me quieres Pues soy eterna musa que navega hacia ti Quiero conocerte Junto a ti suave verme Voy a enloquecerme Locura que me pierdes Voy a poseerte Voy a poseerte Y no me digas que no me quieres Pues soy eterna musa que navega hacia ti Quiero enloquecerme Locura que me pierdes Voy a poseerte Y no me digas que no me quieres Pues soy eterna musa que navega hacia ti Quiero conocerte Junto a ti suave verme Quiero enloquecerme Locura que me pierdes Voy a poseerte Y no me digas que no me quieres Pues soy eterna musa que navega hacia ti Quiero conocerte Poder Y no me digas que no me quieres El observation